Ahora hay que tener la necesidad, y es el índice hasta el mar, es el movimiento, al esfuerzo por la pelota, y sube que trabamos un poco su posición, de bienes para el tramo, cuidamos desde que la pelota, no hay que abrir, mexicanos de bombo y bandera, orgullosos de amar esta tierra, mexicanos de paz, no de guerra, dale, dale, México. México, mexicanos de lucho sin tregua, con el fútbol tan rago en las venas, mexicanos de fe sin fronteras, dale, dale, México. México, mexicanos de fe sin fronteras,